¡Ja! ¡Ja! ¡Oye! ¡Es la versión 2013! ¡Muchacha! ¡JF! ¡JR! ¡Yeah! ¡Ja! Para bailar en la banda, para bailar en la banda, se necesita una boca de grasa, una boca de grasa pa' ti, pa' mi. ¡Ay, arriba! ¡Ay, arriba! ¡Ay, arriba! ¡Ay, arriba! ¡Por ti ser! ¡Por ti ser! ¡Por ti ser! Esta canción mexicana, la bala está en mi mente, en la disco o en la playa, calienta el ambiente, hoy era es una locura, mamá 2013, mueve como tú quieras, es el nuevo estilo. ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Ven para que no seas tímido! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Ten cuidado! ¡No te perdas el ritmo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Todo no te está permitido! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡No podemos poner una mano en el piso! Para bailar en la banda, para bailar en la banda, se necesita una boca de grasa, una boca de grasa, pa' ti, pa' mi. ¡Ay, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Por ti ser! ¡Por ti ser! ¡Por ti ser! Todos juntos hacemos la ola, una lluvia de papeletas, como si fuera el día del carnaval, sigue con tu movimiento, nena. Cuéntete como mi mamá loca, lo que quiero es solo una cosa, que cante mi gente este tema. ¡Arriba la mano! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No vamos de rumba! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡En el alma ya empieza! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sigue! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y baila esta banda loca! ¡Baila la cosa y a mojar! Para bailar en la banda, para bailar en la banda, sin necesitar una boca de grasa, ¡Una poca de grasa patita a mí! ¡Ay, arriba, arriba! ¡Ay, arriba, ay, arriba! ¡Portiste! 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 ¡Portiste!